Lo que pasa es que uno nunca pierde las esperanzas de recuperarlo. Y yo sé que quizás ya no tiene recupero, pero... Lo que pasa es que es como que... Yo no sabía que había que llevarle a la cárcel a una persona, porque nunca fui a visitar a una persona a la cárcel. Cuando él reclama, me vino a ver y no me trajo esto, lo otro, lo otro. Bueno, yo no tengo la experiencia de ir a ver a una persona a la cárcel. Entonces yo le llevé un libro porque le quería llevar un regalo. Y como ese libro a mí me pareció muy interesante, lindo, básico, pero lindo, le llevé un regalo, un regalo del corazón nada más. Y encima él se lo regaló a otra persona. ¿Cuántos años tiene tu hermano? ¿Cuántos años tiene tu hermano? 35. ¿Cuántos? 35. Bueno, me parece que ya es bastante grande para empezar a hacerse cargo y no que seas la madre postiza. Me parece que tenés que soltarle la mano y que él aprenda a caminar solo por la vereda, que lo debe hacer muy bien. Y si se manda a Macanas y lo ponen en penitencia, como es la situación de ir a la cárcel, bueno, eso en esos momentos tendrá la oportunidad de rever cómo es su proceder y no estar siguiéndolo tanto ahí, que ya me parece que es bastante grande. Con todo respeto te lo digo. Me suma a los decadinos... Y bueno, también por eso, ¿viste? Para no ser cómplice de sus actos, ¿viste? Porque pareciera que si no uno le festejara que está en la cárcel, ¿viste? Ah, estás en la cárcel, vamos, una fiesta. Te llevo torta, te llevo la campera de cuero que me pediste, las revistas pornográficas. No es una fiesta estar en la cárcel. Lo que pasa que, bueno, uno, qué sé yo, es tu hermano. Es muy difícil estar en este lado. O sea, yo quiero tener a mi hermano. ¿Vos te acuerdas? Que se llevaran divino, pero la situación, la realidad es otra. Quiero preguntarte, ¿en qué situaciones de la vida sentís que esta relación conflictiva con tu hermano te complica? No sé, se me ocurre la maternidad, no tener una pareja realmente estable, porque estás siempre con esa angustia, con esa depresión momentánea, con esa incertidumbre, porque ese teléfono suena y está o preso, o internado, o muerto, porque la verdad es que ya a esta altura no se sabe. ¿En qué situaciones, que seguramente en terapia lo habrás hablado, sentís que tu hermano, que esa vida que lleva tu hermano y esa relación tan difícil que tenés con él y tan triste, limita cosas de tu vida? Es difícil, porque viste que a veces como que...